Ah, eso sí. Así es. Pero bueno, pues vamos a darle una oportunidad a los caballeros a ver que se sacudan un poquito. ¡Caballeros! Oye, la chica dice... Quisenita, se viene algo que a Santa Rosa le encanta. ¿Qué cosa? Daniela, ¿tú sabes lo que es? Yo creo que sí. Porque es algo que a las musas también les encanta. Yo estoy convencida de que es algo que a todo disco ecotoriano le encanta. A ver, ¿tú qué crees que será? Vamos a ver si te dirías. ¡Música nacional para que bailen, para que zapaten, para que saquen el polvo al piso! ¡Eso es! ¡Cantadicio! Se me quedó dormido, cantadicio. ¡Ven con el dedo, coge el mano! ¡Vamen aquí! ¡Vámonos brazos de jeje ni! ¡Arriba, las mamijas! ¡S deixa! ¡N?" ¡Ven con esta horseción y un pequeño vestido para todos ustedes! ¡Arriba, próxima, próxima, próxima! ¡Se me va, próxima! ¡Venga! ¡Venga! Yo te quiero dar Yo solo para ti Yo solo para ti De una luna rosa la roquita por ti De una luna rosa la roquita por ti De una luna rosa solo por tu amor De una luna rosa solo por tu amor ¡Saca de papayolito, abriga, abriga, abriga! ¡Por esta paquita, la desertora de las noches! ¡Sigue huyendo con el stay! ¡Sigue huyendo, 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 huyendo! ¡Sigue huyendo, 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 huyendo! ¡Toma un rayeto, ya guardo de ti! No me acuerdo de ti Un amor ajero, yo me amanecí Un amor ajero, yo me amanecí Y eso es otra que me gustaba 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 Mookie, buki, buki, yo te quiero dar Solo para ti moqui, buki, buki, solo para ti loca, loca, loca lo quita por ti 10 y media nota, solo vuelvo por 10 y media nota, solo vuelvo por ¡Balmitas arriba la gente que está disfrutando esta noche! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Que se escuchen! ¡Baila! ¡Baila! ¡La-la-la-la-la-la-la! ¡La-la-la-la-la-la-la-la-la! Ahora yo quiero escuchar ¿Dónde están las pantorinas de las que les gusta comer? ¡Cándome, salchicha! ¡Qué, qué, qué! ¿A ti te gusta? A mí me gusta y están a mí en casa de Santa Rosa Cándome manguera para el otro ¡Cándome, hey, hey, hey! y la falta de ritmo, la falta de ritmo, que suelte, que suelte, que suelte, que suelte y que fue el de mi señor yo les voy a contar mi historia lo que me pasó por conmigo a la puta también les voy a contar porque parece que está venido y son de cada vez que hay nada y los de aquí delante, una bulla a ver, los que están desladitos, una bulla la reina, una bulla muy bien, muy bien te voy a contar mi triste historia para que no me sigas la desezma para que te coles hasta de atrás para que con tu mano te sigas la desezma no te malas, ven que te le guste el malo de manera no te cae, ven que te le guste el malo de manera así que te sacamos de todo el mundo hoy con alegría vamos a bailar mi canto de manguera yo te voy a contar hoy con alegría vamos a bailar mi canto de manguera yo te voy a contar para que te llores hasta de atrás para que no pongas tu mano te sigas la desezma para que te coles hasta de atrás para que no pongas tu mano te sigas la desezma hoy con alegría vamos a bailar con alegría y la hija de Santa Rosa felicidades de sus letras patronales sigas bailando, sigas disfrutando, sigas bailando como a la mejor chica y la joven, sigas bailando a los pelo y bien cabezạn mount a la cabezada de sabiduría por sus solitivas en вкус y buen想ito y saludos a las personas que ha ganado 15 esta noche A ver, no quiero, no me quiero, no te voy a dar A la suya chica te voy a brillar A la suya chica te voy a brillar A la suya chica te voy a brillar A razón el día te voy a piñar Para que la historia se haga de verdad Para que no puedas un mal de meses más Para que la historia se haga de verdad Para que no puedas un mal de meses más ¡Vamos a ver cómo me va a bailar mis músicas! ¡Vamos a ver! 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 Un poco aplauso para las múmeras. ¡Sobre, duele a mi mamá! ¡Vamos a ganar una sala de cantar de la rosa! ¡Me gusta! Porque me hace la historia de la fuega B. Y la fuega pulsando aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ganar más dos! ¡Eh! ¡Eh! Sufrido una pena por ti tu querer. Amor por el mundo. Buscando un amor. Amor, niño mío. Porque saben tus ricos de mi amor. ¡Vamos a ganar! ¡Eh! 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 Un poco 및 un rosa tu querer. Muy estupendo por mi. ¡Eh! ¡Eh! Un poco, ¡eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!